Potencialmente el más perjudicado es el de Rashen en este caso. Y sí, porque tiene más tarea defensiva que Federico Martínez. Tiro libre de Nacional va contra el área, busca el colo, le quedó a Monsiglio, ¡le pegó! ¡Manolo! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Manolo! ¡Manolo Monsiglio! Apareció el santalucense en la puerta del área. El balón frontal buscándolo al colo Ramírez, que en el debate aéreo logró pivotear. Y le quedó poco recorrido en la zurda a Monsiglio para tirar abajo. Contra el palo de la mano derecha de Centilio para marcar Nacional. La apertura en el marcador que no se veía por ningún lado. Pero aparece el sustituto de ocasión. Manuel Monsiglio a los 27 y medio. Nacional puntero hasta ahora de la anual Nacional 1. ¡Rasincero! Y esto es lo que tiene Nacional. No necesita tocar demasiado, no necesita generar tantas chances porque es contundente, porque es eficaz. Y porque más allá de que Racing estaba mejor, el bolso con un pelotazo largo, la pelea en el área. Y en la segunda pelota le queda allí, en la medialuna, a Manuel Monsiglio, que no la había tocado prácticamente, saca un zurdazo brutal de volea. Vuela Gentilio, que no puede llegar. Y el bolso hace lo más complicado, abre el partido, cambia la historia. Y está trepándose a la cima de la tabla anual. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. 45-20 de 46 de lo último, el primer tiempo la tiene Racing. Le hace muy bien Cabral por la derecha, qué buena pisada y escapó. Jugó a Pereira, se espera centro, enganchó. Le quedó largo el control, igual tocó para Cabral. Cabral cobró brocha, aguanta, retrocede. Conserva la tenencia. Juega otra vez. Muy buena bocha la tiene Pereira. Destaco muy bueno de los Santos, de los Santos para Pereira. Centro. El arquero, el rebote está. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol Verón Lupe! ¡Gol! 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 Racing, Racing de Tomás Verón Lupe, que se aprovechó de una salida en falso de Salvador Hinchazo, en una buena jugada, me quiero acordar de la génesis, con Cabral aguantándola por la derecha, con pisada, siendo paciente y conservando la tenencia, después descargando el centro que vino, y para mí le erró Hinchazo, que la dejó suelta y verón Lupe, entró a tocar ese balón, se metió como con suspenso, parecía que la podían sacar, y a los 46 minutos del primer tiempo, en lo último de la primera parte, encuentra Racing. El empate es Tomás, Verón Lupe y Racing, y Nacional igual en 1-1. Y el negocio de Racing estaba por las bandas, y en este caso llega desde la derecha, las buenas noticias para la Academia, una buena combinación, primero de Cabral, con Pereira el centro, salta Rivero para incomodarlo, a Salvador Hinchazo, que inexplicablemente la quiere capturar, y la deja regalada, adentro del área, para que la empuje sin oposición, Verón Lupe, ¿en qué momento lo empata Racing para irnos al descanso? Viví la emoción del fútbol, en tuya y mía, por el espectador. Déjame que viene Lozano atrás, tiró, Yoratán... ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Yoratán Rodríguez! Cambiaron de frente por la derecha para Lozano, se mandó contra el área, y venía tocando bocina por el medio, el número 5, se la dio atrás y entró la carrera, le abrió el botín derecho, y la clavó en el ángulo superior izquierdo de Gentilio, que quedó parado, observando y contemplando el golazo, del volante tricolor, que después le da, dan el mensaje a la hinchada, con el toposicio, que gritan, acá estamos nosotros, dijo, Yoratán Rodríguez, para poner a Nacional arriba, de nuevo en el partido, arriba, en la tabla anual, arriba, y contra el palo de la mano izquierda, se metió el golazo de Jonathan Rodríguez, Nacional 2, Racing 1. Y Jonathan había sido de lo mejor de Nacional, en su faceta, en la de recuperar, en la de meter, en la de estar ordenado, y en la de entregar limpia la pelota, y en esta, otra vez, llega a zona de definición, un buen paso de Lozano atrás, que no se apura, lo ve llegar al 5, que remata de manera excepcional, porque la mitad de esos disparos, terminan afuera del estadio, sin embargo, él abre el pie, le da con el borde interno, pero además con potencia, para que Gentilio la vea, pasar sobre su ángulo izquierdo, un golazo de Jonathan, que otra vez, le devuelve el triunfo, y la tranquilidad, para hacer a la Nacional. Vivi la emoción del fútbol, en tuya y mía, por el espectador. A ver si viene directamente, de Verón Lupe, y cerquita del Juancho Rivero, jugaron en corto, y complicaron el anterior, Férez que va a advertirle, se ubica en la pelota, dentro del cuarto de círculo, muchachos, por favor, el centro que viene, ahora sí, Verón Lupe, es bueno, no va a hinchazo, el cabezazo de Méndez, está, gol, bueno, gol, de Racing, de Racing, qué bueno, lo de Gastón, entrando por el segundo palo, había anunciado Racing, en el centro anterior, y había denunciado las complicaciones varias, que tiene el fondo del conjunto tricolor, y las vacilaciones también, de Salvador Hinchazo, es que no es fácil, estar esta noche en el arco del conjunto tricolor, el centro, el primer palo, la peinaron, y por atrás entró Gastón, bueno, para marcar el gol del empate, reacciona nuevamente, Racing en el partido, vuelve a igualar las acciones, 20 minutos del segundo tiempo, el bueno de Gastón, Racing y Nacional, estando sábado, y en la pelota quieta, había tenido alguna ventaja nacional, había sido el bolso, y que lo había complicado a la academia, en esa faceta, sin embargo, ahora, llega un nuevo córner, en este caso, desde la banda izquierda, del ataque, cerradito, el primer palo, la peinan, y atropellando, en el segundo poste, aparece Gastón Bueno, para mandarla a guardar, se durmió Nacional, tampoco reacciona, y Chazo, lo empata Racing, que otra vez, está robándole un punto al bolso. Viví la emoción del fútbol, en tuya y mía, por El Espectador.